Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que se ha ido muy mal Con lágrimas de ti Solo te van a engañar Que hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Es para hacerme llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidé? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejé? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejé? ¿Cuánto quieres vivir en paz? Pobre leña de tiros Que no sirves ni pardes No más para hacer llorar Pobre leña de tiros Que no sirves ni pardes Pobre leña de tiros Que no sirves ni pardes No más para hacer llorar ¿Cuánto quieres ni pardes? Gracias por ver el video.